A la noche, a la noche. Y tantas sensaciones. ¿Qué pasa? Bueno, pues también. Dale, 30 segundos. Perdón, este... 30, 29, 28, 28. Tengo algunos años de practicar estas cosas. ¡Eh! ¡Qué niño! ¡Qué niño! ¡Bravo! ¡El profeta, claro! ¡El profeta, claro! ¡Aguante, jabón federal! Me dijeron que tenía que hablar cortito, porque decía... ¿Cómo era la teoría? ¡Damiro! ¡Damiro! ¡Cortito como Joaquín! ¡Vale, saco! ¡No cuanta el tiempo que tu corazón te... ¡Pu, cagada! ¡Buesa! ¡Tiempo! ¡Listo, ya está! ¡Tiempo! ¿El que sigue? ¡Shh! Estuvimos juntos durante 12 años. 13. 12. El hombre y la... 12. ¡Más 12! ¿Eh? Vivimos muchas cosas. Cuando nos conocimos, tuvimos nuestras relaciones... ¡Buenas semanas! ¡Buenas semanas! ¡Buenas semanas! ¡Buenas semanas con vos! No tuve un contacto todo lo bueno que hubiera querido que fuera. Después de 30, 35 años de trabajar para mí, personalmente, me di cuenta que me estaba perdiendo una parte muy importante de mi vida. Algunos, como Carlos, me jodieron bastante para convencerme. Gustavo, algunas veces fui a algunas reuniones con ustedes, pero lo que realmente me definió en esta decisión fue algo que me dijo mi vieja. Me dijo que me estaba perdiendo, me estaba poniendo viejo y me estaba perdiendo una parte importante de mis amigos. Y creo que hemos evolucionado todos y hemos cambiado y nos hemos madurado como para que tengamos otros 35 por delante. 40. ¿Sí? Hemos perdido algunos pies en el camino. 40 y 56, ¿viste? Como mínimo. Como mínimo. ¡Déjenlo terminar! ¡Arrollate! ¡Déjenlo acabar! Así que me alegro de haber encontrado a uno con un convivio que no se había perdido hace mucho tiempo. Dejaste decirte. Gracias. Gracias. ¡Grande, gereño! Gustavo, Gustavo. Gustavo. Mañana es tarde.